¡Vamos a la siguiente! ¡Vamos a la casa! ¡Los visitan los clandestinos! ¡Que somos todos los atletinos! ¡Vamos! ¡Esta cárcel de las palmas! ¡Es figura esta cárcel! ¡Esta cárcel a las palmas! ¡Es figura esta cárcel! ¡Esta cárcel de las palmas! ¡Esta cárcel de las palmas! ¡Esta cárcel de las palmas! ¡Gracias por la cidade! ¡Policía tuvo que ser asunto! ¡govárense en la catástasis! ¡Que tragado de totipe infantil! ¡Que pana ala de la camisa! Música Pila de cabana, poder comer y poder no escuchar. Por esta profesión, nos va a poner a corte a la desidia. A pura al cañón de cabal y se va, para su mejor misión. León, mi mamá, te da todo el mundo, se a un reato. Es un cuero, si un cuero, si un cuero, si un cuero. No te da mucha, no te da mucha mucha. Hoy te trae todo el padre y a escuchar. Esa puta toda el chino, a la vez que la paz. Y a esperar que te pongas acá. No se diga bien, no lo, si un cuero, si un cuero, si un cuero. Hay que recordar, la paz de la palma. Hoy yo, la pisa de la palma. Es mi duda de que me va a hacer. La pisa de la palma. Es mi duda de que me va a hacer. Yo soy un cuero, la pisa de la palma. y yo a mi nariz de la tierra a mi nariz de la tierra ya estaba con quien comer estos dineros no es por placer no es lo que quiero que lo pueda hacer si te pones placero y me pones placero y me pones placero si te pones a tu tarqueo recuerdo con el dinero entre mi dedito y te quiero a mi nariz de mi nariz no me pones a tu tarqueo Quiero ser un cambio y otro ser Por todas las piernas de los mules con mi dinero Y conmigo, en tu mano, tu cabrero Pero claro, como te estoy claro Me da mi vida, claro, mi cura, la vacuna Y yo, 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 yo Con la casa de las formas, todo el mundo para Por eso, vos, 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 vos Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Antes queríamos buenos dar unas gracias a Marcaz Y a la familia de Marta A sus padres que están en contigo Y de la paz y de la pandemia De todo el seno de OLSS De parte de Iaia La toda la que hay aquí a tú Se es proye a la selección Pantana Y de la Virginia Philippia ¿Y de la nutrición? Yo, 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 yo DPI ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!